Noticiero 800 presenta las deportivas con el gran Alfredo González a través de los 50.000 vatios. Adelante, Radio 800. La gran señal deportiva en Nijaragua. Buenas tardes, saludos a ustedes ahí en cabina, las notas deportivas para los oyentes del noticiero a esta hora en Radio 800. Dándole seguimiento a los nicaragüenses en ligas menores, Ismael Munguilla que juega con el equipo de Sacramento en AAA con la organización de San Francisco batea actualmente para 246. 34 hit en 138 turnos al bate. Se poncha 22 veces, tiene 14 impulsadas, 30 anotadas. Él juega en la Liga de la Costa del Pacífico en AAA. Por otro lado, Freddy Zamora también. Este juega con el equipo de los sonidos de Nashville en la organización de los cerveceros de Milwaukee y el infielder capitalino. Tiene un promedio actual de 237 de averaje, 18 hits en 76 turnos al bate, 13 anotadas, 8 impulsadas, 18 ponches en la Liga Internacional AAA. Por otro lado, ayer, tremenda joya. Lanzó Ronil Teófil, el de Laguna de Perlas y ganó 7 carreras por 2. Él está en clase alta. El costeño pertenece a la organización de los National de Washington. Lanzó ayer 6 in incompletos, prácticamente solamente un hit, 3 bases concedidas, 6 ponches y mejoró su efectividad. 2 victorias y 4 derrotas con 4.23 de efectividad en 44 entradas y 2 tercios lanzadas. Le conectan 38 hits, 21 carreras anotadas y 21 bases por bolas concedidas con 49 ponches. Pero sí, ya Teófil Bass se va encaminando en clase alta. Mientras tanto, que en las grandes ligas ayer, este señor Shohei Sotani, por supuesto que no tenemos que dejar de hablar o hablar, las noticias internacionales siempre están hablando de él. Y ayer conectó su cuadrangular número 17 de la temporada en el partido ante los Rangers de Texas. Pero ayer, bueno, los Doyers cayeron 3 carreras por 2. Y hablemos del fútbol, nos preguntan de que por qué se va a jugar la Copa América en los Estados Unidos. Recordemos que hubieron varios rumores de varias ciudades que se jugaría la Copa América América, en México, en otros países. Pero al final, la Conmebol anunció que la Copa América 2024 se va a jugar en los Estados Unidos, gracias a un acuerdo estratégico con la CONCACAF. El certamen de las selecciones más antiguos del mundo va a comenzar el próximo 20 de junio y va a terminar el 14 de julio 2024. Y siempre hablando sobre el tema del fútbol, Leo Messi ya va a cumplir 37 años muy pronto. Y está concentrado él actualmente en la Copa América con la selección de Argentina. Él actualmente dice que disfruta, ha disfrutado toda mi vida en esto, en jugar el fútbol. Disfruta los entrenamientos día a día, también los partidos en los que juega. Y recordemos que él actualmente pues está jugando con el Inter de Miami. Y él ha afirmado que este, el Inter de Miami, va a ser su último club en la historia de su vida deportiva. Este señor Leo Messi, que actualmente está concentrado en la Copa América con la selección de Argentina. Así está la información deportiva para el noticiero 800. Por cortesía de Weston Rodewell, porque sólo distribuye calidad. La pelota Weston S300 para jugar softball modificado. Esas, cómprelas en deportes. Rivera, que está presente en el deporte nicaragüense. Les informó Alfredo González.